Carmelo Héctor Reyes Ramos fue detenido en Miahuatlán de Porfirio Díaz, acusado de ser el autor material de la ejecución del empresario maderero César Ramírez Wendulain, ocurrido el 28 de marzo del 2014 en el bar Paola, que se localiza en la calle de Norte 1 de la colonia Víctor Bravo Aúja. El presunto homicida fue recluido en prisión y en el juzgado tercero se le sigue el proceso número 49 diagonal 2015. Este fin de semana quedó aclarado el crimen, aunque hay otra persona involucrada en los hechos que falta por detener. La Fiscalía General de Justicia no dio a conocer el motivo por el cual el empresario maderero fue privado de la vida. Con información de MBM Televisión.